esta es una singer 44 mil 530 c o 45 30 c y estas máquinas luego se ponen muy lentas la razón es todo esto que ven aquí todo esto mira aquí esto se llama letra de tiburón aquí en méxico en otro lado aquí adentro se mete hilo entonces aquí corre el hilo y al pasar por aquí se traba eso provoca que usted tenga que apretar más esta tensión a veces también hay que apretar la tensión en hebra entonces hay que checar aquí adentro hay que checar mire hay que abrir y hay que abrir a ver si no hay pelusas su suciedad ahorita la armamos este que más entonces hay que limpiar eso otra cosa que tiene problemas con esta máquina es que este motor está pelón si se le llega a quemar es caro el programa lo tiene una persona que en méxico muy caro y este tienen que también desmontar para poder lubricarlo porque luego está seco y entonces por eso hace que la máquina se ponga lenta no o luego acá abajo esta pieza ya no tiene grasa y estar moviendo esto está seca y eso también provoca problemas entonces hay que ponerle aceite aquí 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 lleva grasa delgada en este lleva grasa delgada este es el que sirve para subir y bajar los dientes aquí lleva grasa es importante para que les pueda funcionar bien aquí lleva aceite aceite aquí atrás lleva grasa aquí lleva aceite aquí lleva grasa aquí lleva grasa es delgada al tacto pero les sirva que es una máquina cuatro mil quinientos treinta entonces acuérdense que aquí es donde suben los dientes aquí se afloja esto poquito y estos girando los puede subir o bajar los dientes